Darias confirma que optará a la de las Palmas de Gran Canaria. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado oficialmente que se presentará a las primarias para ser candidata del PSOE a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria en las próximas elecciones. Así lo ha dicho este sábado durante un acto en la capital Gran Canaria que contó con la participación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Si algo soy se lo debo a esta ciudad y a su gente. Aquí empezó todo y aquí vuelvo. Anuncio mi candidatura a las primarias a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria. Dijo. Por su parte, explicó que afronta este reto con ilusión y humildad para llevar a cabo acciones hacia una ciudad que sea más saludable. Sostenible, inclusiva, pujante y que tenga a las personas en el centro.